Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en el vídeo de hoy tenemos un hacker Y además, no un hacker cualquiera, sino que teníamos un hacker en el equipo Estábamos jugando una partida tranquilamente De hecho, era una partida en la que estaba enseñando a Kirsa a matar a escopeta Sí, enseñando a matar a escopeta porque Kirsa jamás ha utilizado una escopeta en Rainbow Six Y le estaba ayudando, ¿vale? A decir, oye, pues mira, dando el consejo, no sé qué, no sé cuánto ¿Qué pasó? Que resulta que teníamos una persona en el equipo que era española No estaba en plan, en... en Discord con nosotros y nada Es decir, no lo conocíamos absolutamente de nada Y de repente, al final de la partida, nos dimos cuenta de que podría ser hacker ¿Qué hicimos? Ver la repetición ¿Y qué es lo que pasó? Aquí tenéis lo que ocurrió Mi gente, antes de empezar con este videíto, deciros que ya tenéis para poder inscribiros en el cuarto torneo de Rainbow Six Siege Que estoy organizando de Play 4, así que lo tenéis abajo en la descripción Dadle, sobre todo, gente, mucho apoyo al tweet porque, bueno, me está pasando algo Y es que, joder, llevaba muchísimo tiempo sin hacer ningún torneo ni organizando ningún torneo de Rainbow Six Siege Y ahora organizo uno y no tengo prácticamente apoyo Es en plan, hay un montón de premios en juego Son, creo que 6.000 euros en este caso Y es en plan, joder, digo, no tengo apoyo en ningún sentido Digo, joder, digo, la gente luego pide muchos torneos, muchos tal Pero, claro, si luego a la hora de la verdad no tengo un apoyo No tengo esas... yo qué sé, que tampoco cuesta nada dar un me gusta al tweet O dar un rteo, darle tal Pero, bueno, gente, lo he dicho, tenéis ahí abajo el tema del tweet Para que vayáis a darle mucho apoyo También tendréis ahí, obviamente, el enlace para que podáis inscribiros en el torneo Y, nada, mucha suerte a todos Te dejo ya sin más con el videíto Y, nada, dámelo un buen likecito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Nada, yo no creo que sea nada, gente, esto, digo, no creo que sea nada No creo, no creo, pero ha sido un poco raro La gente ya sabéis que de primera llora mucho Podría estar dentro y, sin embargo, ha decidido ir a... ¡Hostias! Pues tu vendo Pues no sé, pero mejor no preguntarle A lo mejor no tenía un... No sé qué se llama, aimblock Pero no tenía algo No sabía perfectamente... Nada, a ver No lo sé, la verdad, no me voy a engañaros Ahí me está mirando Dice, nos mató a dos disparándole al techo en la primera ronda ¡Ah! ¡Ah! ¿Estabais en la partida vosotros? Sí, están viendo los españoles A ver Yo me lo imaginaba Edu Mart, padilloso Sí, yo he visto varios españoles, pero no sabía... Oye, bonito que hayan entrado al stream después de la partida, ¿eh? Sí, o al menos a decir algo Sí, pero que en plan... ¡Joder! La gente normalmente es un... A ver ¡Hostias! Es que, a ver Yo lo he visto antes jugar un poco así de fondo Y creo que tiene como el fuego a 60 Ya por eso es como que no me da mucha seguridad de que lleve nada Pero también es cierto que he visto cosas muy raras, ¿eh? Antes En plan, raras a nivel de tío La killcam que estaba errónea, estaba bugueada igual que ahora, ¿sabes? Que ha disparado y no controla el recoil ¿Por qué? ¿Sabes? No sé A lo mejor en esta ronda todavía no tiene nada No lo sé Ahora veremos Es que, por ejemplo, os explico El tema de los piqueos que está sin necesitar La punta a la ventana Pero es algo normal, ¿vale? El hacer ese pequeño wallband de ventana Sin más Eso, aunque no me parezca reforzado Está reforzado, ¿vale? A ver Ay, es que claro Eso... ¿Por qué ha disparado ahí así? ¿What? Sabe que está ahí Pero no sabe que está reforzado ¿What? ¡Hostias! Pues... Te digo una cosa Diría que... ¡Hostias! Es que yo diría que sí, ¿eh? Lo digo Pasa que es muy malo Y lo siento A ver, te digo una cosa Sé que es español Sé que me ha dicho antes Hola, Caramelo Y me conoce y tal Pero... Siento de lo mucho No te he visto jugar No te he visto nada bueno ¿Vale? Ha muerto ya, ¿verdad? Vale, acaba de morir Hostias, pues Me ha extrañado que te cagas esa ronda, tío O sea, eso que ha hecho ahí tan extraño Porque en una pared reforzada Bueno, sin reforzar Estaba... Es lo que te digo Que la última ronda Ha matado a Tachanka En plan ¡Pum! Venga, entro y lo mato Y en vez de quedarse en punto Esperando a que el otro venga Ha ido a por él Sabía que estaba afuera Sabía que estaba ahí Y se ha empezado a parar Cuando ha ido llegando Hacia él No lo sé, te digo Puede ser por tema de Game Saints El saber si está en una posición o no Vamos a verlo durante la partida O sea, no preocupes Vamos a verlo entero Y no ha droneado ni nada ¿Ese era yo o verás tú? El mute era, el mute era tú Es que me parece muy tal Porque... Es que nos estaba escuchando en el stream Entonces estaría viendo No, sí, eso estaba desde la primera ronda Sí, no pasa nada Para esto no pasa nada A ver, espérate Por ejemplo, el tema de que sea de aquí Puede ser perfectamente 1-2 O porque me esté mirando el stream A ver qué decimos y tal O está esperando a ver dónde están ¿Sabes? O es que... Que haga... No sé, el que haga esto ¿Qué pasa? Yo también muchas veces lo hago Porque parece una tontería Pero yo me pongo a escuchar Me pongo a mirar para la pared Para ver si me viene de derecha a izquierda El sonido, ¿sabes? Que me parece rarísimo Vamos a verlo en la anterior igualmente De momento, te digo De momento igual en la anterior Puede haber sido un fallo de cámara Y ya está, ¿sabes? Es que mira esto Esto no es por fallo de cámara Me espero O sea Ya van varias veces que ocurre esto Y esto es por lo que te digo Es que no está controlando el record Es que Cuando yo he visto el kill Que han pasado exactamente esto O sea, se ha visto así O sea, te digo A ver Es muy malo O sea, te digo Juega muy mal No lo sé ¿Alguien podría mirar Sus estadísticas? A ver qué rango es o algo Es que como tal Viéndolo jugar y tal No creo que pase de plata Oro ¿Sabes? ¿Dónde es? En R6 staff Sí, R6 staff O R6 tracker Al menos por lo que te digo Porque tengo un movimiento Que hace tal y cual Por lo que te digo Es plata o oro como mucho Si es más de ese rango tal No lo sé Por ejemplo Es que, ¿ves? No apunta bien No dispara bien Tiene un KD de 2,16 Nivel 42 Y es un ranked en toda la season Que me parece tan raro todo, tío Mira, me has dicho antes Que ¿En qué ronda has sido, gente? Que me habéis dicho que estaba La tercera cuando estaba con Noca La tercera cuando estaba con Noca Ha hecho Walvan, ¿no? Tercera ronda La primera aquí La de Sofía Es que con el tema de Yo es que te lo digo, gente Además, esto lo he dicho muchas veces A un cheater Por ejemplo, esto que se ponga Claro, es que ahora mismo Estoy atascado en bronce Soy de PS4 En esto lo veamos así Un segundillo Estrasker Dentro de unos días Se publica un vídeo Que es especial para ti, ¿vale? Para el tema de rangos y tal Que se ponga a mirar justo En esa posición tal y cual No sé La verdad Ahora vemos igualmente A ver No sé Que voy a verlo en detalle La verdad Bueno, lo que iba diciendo, ¿vale? Que el tema de que una persona Sea cheater, hacker y tal Si es una persona que sabe jugar Es imposible que detecte Que en plan Que tenga trampas Hostias Es que igual que esto Esto puede literalmente Haber sido Esto, esto, esto ¿Veis? Como lo ha marcado Es que puede haber sido Casualidad o no ¿Sabes? El tema de que mira Mira a Sanok Vamos a esperar Que alguien vaya a entrar por ahí Y sepas O sea ¿Ves que vienen cuatro? Dices, no, son muchos Me voy a ir por la que está sola Tío No lo sé, la verdad Es que puede haber sido Sí, sí Lleva mierda 100% Lleva mierda Sí, ya está Sí No, es un canteo grande Pues qué pena, ¿eh? Pues qué pena Es un canteo grande, tío Mira, ahora creo que Le hace aquí igual, Van, ¿eh? Me parece Sí, 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 sí Mira cómo sabe que hay una persona ahí Mira cómo la ha pasado a la derecha Pero es que te lo digo El tío es muy malo, tío Pues qué pena, te lo digo Yo Mira, le vengo yo Haciendo el Moomba King Me lo chufo ¿Y cómo se ve el tío? En todo momento donde estaba, ¿eh? Qué feo, tío Qué feo Y mira que le he dicho en plan de Tenemos videos, chavales Tenemos videos, gente Sí, sí Sí, sí, sí Hay videos, hay videos Y va a ser enseñando a jugar Aquí saco la escopeta Pero al final ha terminado siendo Stonks Mira, ¿en qué momento tú vas a esperar Que alguien esté aquí abajo? Es absurdo, ¿vale? Mira, no, no, no Lleva mierda, 100% Mira, no, no tiene sentido Y además no se sabe el mapa A mí no, 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 no Madre mía, pero chico Y encima qué mentiroso, cabrón Que le he dicho Digo, oye, digo ¿Eres cheater? No, no, no No iba a serlo Digo, chico, tío Pues ya que voy a tener tal Ya que te han acusado Coño, haz como que eres cheater, tío What the fuck A ver, tú ves esa killcam Y ya está ¿Sabes? Claro, tío Es que una vez Te digo, una vez puede ser suerte Puede ser algo random, ¿vale? El tema de que, bueno Tú puedes hacer un wallbang Y no puede ser nada Pero ya que aún has hecho Tantas cosas raras Fuf, uf No, tío, no, no, no Lamenté y vos, la verdad En fin Vamos a empezar Pues te digo, la verdad Creo que nunca me he encontrado Un hacker español, ¿eh? Ahí va, que estás Vale Se me ha olvidado Sí, no, voy a seguir hasta el final de la partida Igualmente Ah, vale Sí, no, no, no Esta va a subirse para tal Y ahora que es cuando Se viene en los tochos Porque es cuando hace wallbang A través de la... De todo, vaya Pues qué feo, tío Qué feo Qué rabia Un español haciendo esto Ah, qué rabia, tío Vamos a verlo todo igualmente Porque en la que se ha decantado Que ha sido súper cantoso En la cuarta Sobre todo que vaya de mentiroso En plan, no, si no llevo nada Ya, tío Vamos a ver Chico Sobre todo ahora que han puesto esto Claro Que se ve claramente Que se prende las partidas Qué coño haces, ¿sabes? Es que yo te he dicho En cuanto he visto esa click En final Que tú me has dicho No, no, está bugueada Puede ser que estuviera bugueada, ¿sabes? Espérate un segundillo Ahí Ves Es que encima el pobre es muy malo O sea, en plan Que no sabe jugar Por eso digo que Por cosas que he visto Digo, esto no puede ser más de plata O oro como mucho, ¿sabes? No tiene game 6 ninguno No tiene posicionamiento No sabe moverse Mira, va a tope Mira, ¿ves? Qué pena Encima por la voz no parecía joven ni nada Era... No, era ya Alguien Bueno, a ver, igual tendría 18, 19 años Y etc, ¿sabes? Ya, pero ya me jodería, tío Mira, mira cómo sabe Que tiene esta aquí a la izquierda Madre de Dios Mira cómo lo va a esperar A ver si le pille la espalda Mira, no, mira ¿Sabe qué viene? Míralo Nah, qué feo, tío Qué feo No, gente Esta es una cuenta Para esto Igual muchos habrá probado Vale, igual tiene Te digo Igual es una cuenta Que... Mira, no, ve Que va, que va Que sí, va Se da 100% Que igual en su cuenta principal Esta es la que hemos visto nosotros Es que se refiere Que tiene el élite, Sofía Ahí tiene razón A ver Hay programas para desbloquearte todo No son legales Pero... Pero te explico Pero si no saldría con todo No sé Pero me explico Hay programas Que es porque A ver, yo te digo Lo he hecho en una cuenta aparte ¿Vale? Me la banearon una semana Y lo hice ahí Porque se ve que eso podía Cargar el problema y tal Pero hice una cuenta aparte Ese programa Y... Y yo tenía todo desbloqueado ¿Qué pasa? Que si tú no muestras algo exclusivo Como por ejemplo Un élite que todavía no ha salido A ti no te pueden hacer nada ¿Sabes? Porque... ¿Qué te va a decir a ti Que este élite no te lo has comprado tú? ¿Sabes? También es cierto Que a mí me pillaron Y me prendieron Esa cuenta una semana Y no la mostré nunca en partida O sea, nunca hice nada con ella Pero bueno Si no, esta es una cuenta Es muy fiazada Pero el otro día le preguntaron Bueno, y yo Juan y Andrés Le preguntó a Kirsa Que por qué la gente hace eso De quedarse a FK y tal ¿Vale? Y ya dijo en plan Que nunca había visto eso Blablabla Pero bueno Lo que hace la gente Cuando se queda FK Le pone macros a las cuentas Que vosotros veis paradas Y de vez en cuando disparan De un lado a otro Lo único que hacen Es farmear esas cuentas Farmear para que Para llegar a nivel 50 Y luego venderlas ¿Vale? Esta puede ser una de esas cuentas Se ve que no Porque es un nivel No sé qué nivel es 40 y algo No es que se llama Se llama Test Tiene toda la razón del mundo Claro y demás Mira Test A Neverlose Pues eso Mira, mira, mira Mira cómo sabe El tío que está aquí Mira Mira cómo sabe El tío que está aquí En la esquina Mira, mira Mira con la punta Pues qué feo ¿Eh? Mira Que os explico ¿Vale? La gente dice Que no es que Mira esto El otro día dijo Creo que fue Voy a parar un segundillo Creo que fue Andrés O alguien Que preguntó y tal Y le contestó a alguien en el chat No, pero esas cuentas Son las compras gente rica Es en plan No, es una tontería Estas cuentas Nivel 50 En Rusia te las encuentras Por 5 euros O sea, una cuenta Que te cueste 5 euros Nivel 50 No es nada No es dinero ¿Sabes? Y más cuando tú Puedes bustear a la gente ¿Sabes? Pero todos No he visto TV El Walvanese Que ha dicho ¿Eh? Que Esto Lo ha Hecho para Si no, para testear Para testear Y ya está Si, si, si Pero que feo Vale, y no puede hacer nada Porque está todo reforzado Y se ha bugueado La Si, se le ha bugueado El arma Mira este Mira, mira como entra Es que es esto Y además se va directamente Para allá Es lo que te he dicho Y el este Sabe que está allí Y en vez de Meterse en punto Esto ya lo vi yo Se fue para él Si, si Pues te digo Que feo Que feo Que feo Que feo Pero bueno Hacia esto es así Hacia mucho no me encontraba Un cheater Un hacker Y fíjate Justo al resultado Que estaba en mi equipo Yo pensaba que era Los del otro equipo Que digo Los típicos que le matan Y ya es cheater ¿Sabes? Esto es cierto Dice Pensá que esto de test Es de prueba Vale, eso sí Pero también es de Never Lose Que es nunca perder Que lo ha puesto mal Porque a Never Lose No significa nada Él habrá querido Como algo de La nunca perder O la nunca perdida Pero no se dice así O sea que encima Es que Ya bueno ¡Gracias!